Baby, baby, tú me das la kitty Soy el más duro, más duro de my city But the lab rats with me Estamos ahí, baby, cause you drippy Mi madre es boricua Sí, mi padre es Santo Domingo Viví en la República No vi tigueras del Estados Unidos Por eso andaba con pistola Bajo de mi camisa A mojera de moda Casa amigo y botella de boca A mujeres de tampa y aca de moca A la mujer que se lo meto de una Se fueme loca Gana de comerte y yo sé que está deliciosa Como una droga Mala y peligrosa Y me quiere en su boca Mami, no me hables así Con esas cosas Oye, no me hables así Estás peligrosa Mami, no me hables así Tengo mi esposa Oye, no te hagas así Estás peligrosa Peligrosa ¿Dónde estaba cuando no tenía nada? Ahora tengo todo y sé que usted está la llamada Tanto toto en mi cara Quiere que lo grabe y que yo lo publicara Quiere estar en mi cama La tipa no me quiere El dinero y la fama A ella le gusta y se disfruta Cuando le trata como una sucia Se pone pejear como una puta Agarrando mi manguera Y fuma como una hooka Y me dijo que me busca A platicar el camasutra Mami, no me hables así Con esas cosas Oye, no me hables así Estás peligrosa Mami, no me hables así Tengo mi esposa Oye, no te hagas así Estás peligrosa Estás peligrosa Somos la nueva generación Real Youngest in the I Club Paranoia Mami, no me hables así Mami, no me hables así